Nosotros ya estamos viendo un nivel que está cercano a 1.400%, lamentablemente. Ya en septiembre la anual está en 1.083, es decir, ya nosotros superamos el 1.000% de inflación, septiembre, septiembre, septiembre 16, septiembre 17, y eso nos hace pensar que con un nivel promedio de 35% de aquí a cierre de año vamos a estar cerrando en un récord del 1.400, lo que ya prácticamente elimina esas diferencias que había entre los economistas de si estamos o no en hiper, ya estamos en un escenario hiperinflacionario con todo lo que eso implica para el sector empresarial y sobre todo para la gente e incluso también para los políticos.